Ejercicio para los ojos, Trataka, Namasté, parpadeamos, vemos un punto arriba, abajo, arriba, abajo, tres veces, parpadeamos. Un punto a la derecha, a la izquierda, movimientos horizontales, parpadeamos, diagonales, arriba derecha, abajo izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, parpadeamos. Sentido contrario, arriba izquierda, abajo derecha, tres veces, parpadeamos. Hacemos círculos, en el sentido de las manecillas del reloj, tres veces y parpadeamos. Sentido contrario, círculos muy amplios, tratando de abarcar todo lo que está a nuestro alrededor, parpadeamos. Vamos a hacer movimientos en forma de ocho, subimos por un lado, bajamos por el lado contrario, arriba, dos, tres, parpadeamos, bajamos por el lado izquierdo, parpadeamos. Vamos a hacer el mismo ocho, pero ahora en forma horizontal, como si trazáramos el mismo. parpadeamos. Parpadeamos. Ese que canta se llama coco. Hacemos por el lado contrario, bajamos por el lado derecho, parpadeamos. parpadeamos. Vamos a ver un punto al frente con la vista natural, sin parpadear. Parpadeamos. parpadeamos. Vemos un punto nuestro dedo y un punto lejano. Enfocamos nuestro dedo y enfocamos a lo lejos. Parpadeamos, alejamos nuestro dedo y seguimos enfocando ambos puntos, uno cercano y uno lejano. parpadeamos. Nos ponemos viscos un momento y relajamos lentamente la vista a su estado normal. parpadeamos. Vamos a abrir los ojos muy grandes, viendo un punto fijo sin parpadear. parpadeamos y frotamos nuestras palmas de las manos, proporcionando mucho calor, mucha energía. Tomamos una respiración con los ojos abiertos, llevamos nuestras palmas para proporcionarle calor, energía y vitalidad a nuestros ojos que tanta bendición nos dan. Ejercicio de Tataka. Namaste. PAX.